Estamos acá acompañando fundamentalmente a los empleados de la empresa COGAS, indudablemente también para interiorizarnos de la situación que están viviendo. Han cesanteado a 8 empleados y bueno, estamos viendo la posibilidad de que se reincorporen para no perder empleo en la ciudad. Vamos a solicitar una audiencia a la empresa, a los propietarios de la empresa. También vamos a estar charlando en los próximos días en el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de la Producción para ver cuál es la problemática que se está produciendo fundamentalmente en las industrias metalmecánicas, que es la mayoría de la industria aquí en nuestra ciudad. Así que bueno, estamos acompañando en estos momentos a la entidad gremial y a los empleados por esta situación que están viviendo. Pero también estamos aprovechando para plantear que el día 25, el día martes 25, a través del paro decretado por la Confederación, la CGT, a nivel nacional, estamos planteando que en Galvez sea un paro activo, que no sea simplemente un feriado más, sino que hagamos un paro activo con alguna movilización y un acto central en la plaza. Lo estamos charlando con las distintas entidades gremiales, con comerciantes, con las empresas prestadoras de servicios y también con los propios industriales y pequeños de las pymes, porque también están sufriendo las consecuencias de estas políticas económicas emanadas a nivel nacional, en virtud de que, por ejemplo, esta semana está el Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina, redactándole al Gobierno Nacional el proyecto de presupuesto que van a enviar al Congreso Nacional el día lunes. Y los argentinos no podemos permitir que las decisiones políticas se tomen afuera de nuestro país, sino que se tomen aquí y fundamentalmente que sean políticas públicas que estén encadenadas con mayor producción, con valor agregado a lo que nosotros producimos para poder tener empleo en nuestra ciudad. Así que estamos en esto, estamos acompañando como lo hicimos en aquellos momentos con la empresa Sancor y con los empleados de la empresa Sancor, también lo estamos haciendo ahora con los empleados de la empresa COGAS. ¿Son optimistas en cuanto a que pueda haber alguna respuesta por parte de los directivos de la firma? Sí, seguro, siempre somos optimistas, siempre vamos a trabajar para poder, por lo menos en esta circunstancia que vive el país, sostener el empleo que estamos teniendo, que no se nos caiga, a pesar de que estamos viendo que se están cayendo algunos comercios, que se están cayendo a cuenta gotas empleos en distintos sectores mes a mes, pero bueno, tratamos de que esto sea la menor cantidad posible y estamos tratando de ayudar, desde el Estado municipal con las herramientas que podamos tener, pero fundamentalmente gestionan testamentos provinciales para que juntos podamos, entre los empresarios, entre los empleados, las entidades gremiales y el Estado local poder llegar a acuerdos que por lo menos sostengan el empleo actual. Compañeros, buenos días. Realmente, como hombre de la UOM, me siento totalmente feliz de compartir este día con ustedes, que nos hayan brindado el apoyo. Quiero agradecer a todas las organizaciones germanas, a toda la ciudadanía en general, al señor intendente que estuvo presente, a todos sus gabinetes, al concejal Marcelo Comelli, al grupo de jubilados que está peleando también día a día por lo suyo. Realmente, quiero decirles que esta empresa es una de las empresas donde más sufren los trabajadores metaluris. Es una empresa donde los muchachos tienen que soportar temperaturas muy altas en verano. Fíjense en la ropa como están vestidos los compañeros, la mugre que tienen, porque es todo un trabajo muy sucio y, lamentablemente, donde no se los recategoriza, no se les blanquea los contratos y es por eso que estamos acá, compañeros. Lamentablemente, en el mes de julio hemos perdido 40 puestos de trabajo alegando de que son contratados y hago lo que quiero y los hago cuando quiero y les renuevo el contrato cuando quiero. Y eso se tiene que terminar, compañeros. Y en el día lunes nos convoca la empresa para decirnos que iban a despedir dos compañeros efectivos y seis contratados más que se terminan los contratos en el día de hoy. Y es por eso que hemos reaccionado de esta manera, ya que el día martes en una audiencia que estaba fijada anteriormente no hemos logrado nada. Ni el Ministerio de Trabajo, a través del doctor Gato, que es un director del Ministerio de Trabajo, se le ha podido conseguir nada. Este empresario, que es un joven rosarino, se jacta de todo, se jacta a los trabajadores, de su familia. Él dice que tiene plata y hace lo que quiere y él los echa cuando quiere y los toma cuando quiere. Y eso se tiene que terminar, compañeros. Es por eso que en el día de hoy hemos resuelto llevar adelante una medida de fuerza dentro de la empresa. Porque las actuaciones del Ministerio habían terminado el día martes sin llegar a algún acuerdo. Y la única manera de reabrir el diálogo y la negociación era a través de una medida de fuerza que se llevó hoy a partir de las cuatro de la mañana y se hizo presente el Ministerio, ha contratado la medida de fuerza y ha convocado para el día lunes en el Ministerio a las 10 de la mañana una audiencia, a las dos partes. Como ustedes verán, de la empresa no hay nadie. Se notificó a la chica que está en Recursos Humanos. Nunca dan la cara. Así que el día lunes nos veremos allá y vamos a tratar de seguir negociando y de reincorporar a los dos compañeros que fueron despedidos y a los seis que hoy quedarían sin trabajo. Así que desde la UOM agradecemos la presencia a todos ustedes y el apoyo que nos dan cada vez que lo necesitamos. Muchas gracias.